Estamos muy contentos, como verá aquí en el local del partido, festejando el triunfo de nuestra lista dentro de un Frente Amplio y Pobrecita, en forma contundente y esperando que ahora todos podamos trabajar juntos de cara a las elecciones de Cuba. Hemos crecido como espacio, como fuerza política, estamos realmente muy contentos y vamos a seguir trabajando, como se ve con toda la militancia del partido que se va sumando. Dentro de la interna nuestra hemos ganado en todos los lugares y realmente eso nos pone muy contentos, pero a su vez queremos sumar a todo el Frente Amplio y Pobrecita, porque todas las metas que somos parte del Frente Amplio y Pobrecita están en octubre. Agradecerles a todos por haber participado en una elección tan democrática como la que hemos tenido hoy, y particularmente a los que apoyaron a todo el Frente Amplio y Pobrecita y más aún a los que apoyaron a nuestro país. Pero temas menores que hacen a cualquier acto electoral, fue una elección ejemplar, muy tranquila y muy positiva. Nosotros vemos que ha perdido un caudal electoral importante, que no es lo que el propio oficialismo esperaba de estas elecciones, pero si bien reconocemos el triunfo, claro que fue aquí en la provincia de Entre Ríos.